Gracias, Presidente. En el tema de lo que tiene que ver con el INE también, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, en entrevista para el semanario, ha hablado en torno a que, bueno, pues sí, ya le quedan unas semanas, un par de meses para dejar el cargo, y que incluso considera él que una vez quedándose sin esa protección constitucional que tiene como funcionario, podría asumirse o podría considerar que pudiera ser perseguido por el gobierno por algunas de las opiniones que ha dado y por algunos de los encuentros que se han tenido. También ha mencionado él que podría considerarse el tema del Plan B como una de las reformas, en este caso no constitucional, pero es una de las reformas más impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, bueno, ha hablado de algunos de los puntos que tiene que ver con lo que él considera que fue el punto de inflexión en torno a estos señalamientos o a estas críticas que se han dado por parte de usted. Que tiene que ver, bueno, lo que él menciona es que considera que este punto de inflexión fue sancionar a Morena por el fideicomiso para personas damnificadas por los mismos, que consideró indebido el INE y que consideró que en realidad fue para tener una gran cantidad de recursos para, en este caso, cuestiones de campañas para el partido. Pero también critica el hecho de que se haga una reducción, en este caso, por ejemplo, en el número de vocales ejecutivos de la Junta Distrital. Porque, bueno, pues él considera que cada uno de los vocales tiene diferentes o tareas muy específicas y que al simplificarlo se hará muy distinta y muy difícil la operación en torno a línea de cuestiones electorales. Preguntarle en torno a estos puntos que él menciona, lo que tiene que ver con la persecución, que dice que podría venir en unos meses, lo que tiene que ver con que pudiera ser la reforma más ocupada. No. No, 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 no. Él es un servidor público desde mi punto de vista sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, tuvimos amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario. Pero, pues, así suele pasar, ¿no?, a veces, con los hijos, con los nietos. Acuérdense del hijo de Morelos y así, muchos otros casos, ¿no? Bueno, él no tiene ideales, no tiene principios. Y también demuestra que no los grados, los títulos, son sinónimo de cultura. Porque él está, creo que doctorado, y es un racista, como muchos otros. También en las redes hay algo muy importante sobre eso, ¿no?, que siempre hemos sostenido. No se debe de confundir el nivel académico con la cultura. Hay gentes con doctorado, postdoctorado, científicos, muy ignorantes. Muy ignorantes. Y, pues, es todo un grupo al que pertenece. Y esto fue lo que lo llevó por un mal camino. Bueno, como es que se dice, lo mal aconsejaron. Esa es mi percepción. Y no odio yo a nadie. Lamento su situación. Y que no ande diciendo que es por otras cosas. No. Que él no caiga en autocomplacencia. Y que sea capaz de rectificar. Que le va a ayudar mucho. ¿Usted cree que sí hubo algún punto de inflexión en esta relación que se tiene con el INE y directamente con Córdoba? No. Es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores. Por el bloque conservador. Por eso, nosotros ganamos a pesar de ellos. Por eso, cuando dicen el Plan B, si la Corte, que es hasta posible, rechazara la ley electoral, y que, la verdad, la verdad, no pasaría nada. O sea, sería una manchita más al tigre, porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos. Pero los mismos ministros están también violando la Constitución, porque ganan mucho más que lo que gana el Presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado Plan B? Pues, que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto. No se pudo reformar la Constitución para hacer una reforma electoral de fondo, porque sacaron la soflama de que el INE no se toca. Sí, como ahora están los mismos. García Luna no se toca. Son iguales. Es la misma gente. Son los mismos grupos conservadores. Entonces, no se pudo, que era lo que queríamos, que no se gastaran 25, 28 mil millones de pesos en elecciones, porque es donde cuestan más las elecciones en el mundo, en México. Son carísimas. Que en vez de tener 500 diputados, se contara con 300 y que se suprimieran los diputados plurinominales. ¿En qué afectaba? Pues llegaron a decir que se les iba a quitar a la gente la credencial del elector. Y ahí estaban. Los que son muy conservadores que no nos ven con buenos ojos y que son muy susceptibles de manipulación con su letrero fuera de sus casas. El INE no se toca. Como dijimos, vamos a que no se salgan con la suya. ya no se pudo hacer una reforma electoral de fondo para afianzar la democracia. Vamos cuando menos a que no se gaste tanto que se reduzcan los sueldos. a también van contra eso. Pero en el supuesto, repito, de que dijera la Corte es inconstitucional lo que estamos planteando. Pero lo podrían hacer. ¿Afectaría? No. Si este es un aparato antidemocrático. ¿Qué es lo fundamental? El pueblo. ¿Cómo se va a confiar en los organismos electorales si se han dedicado a facilitar y avalar los fraudes electorales en México históricamente? Entonces, ¿por qué están ahora de nuevo, no? El INE no se toca. Pues por cuestiones politiqueras. Pero no es ni para preocuparse. ¿Pero no se corre el riesgo entonces de que la ciudadanía pues desconozca estas instituciones y pudiera haber tal vez desorganización en las elecciones? No pasa nada. El pueblo es muy responsable. Es mayor de edad. El problema de México es la llamada clase política que pertenece, que está al servicio de una oligarquía rapaz, muy corrupta. Todos estos son achichincles de los que se sentían dueños de México. y defienden esos intereses. Gracias, presidente. Un último tema. Entonces, no sé si encontraste lo de la señora de corrupción. A ver, es que es muy bueno porque que es de las cosas extraordinarias, ¿no? De los tiempos interesantes. todos los programas y las magnas y las magnas obras de esos escenios, sin endeudar al país y sin subir impuestos, son la prueba clara que no faltaba dinero, sino que sobraban corruptos. esto es imagínense cuánto dinero les daban a los medios de información. Ya que estamos en ese tema, me llamó mucho la atención y vamos a dejarlo de tarea. ¿Por qué no pones a Raimundo Rivapalacio? Porque Raimundo Rivapalacio ha estado siempre en contra de nosotros, como Loret, como Sarmiento, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, todos los del Reforma, casi todos los del Universal, Casi todos los del Proceso, yo creo que nada más los caricaturistas no están en contra de nosotros, pero estas reuniones las hacen en televisión abierta, no sé no sé si qué canal es, Televisa, sí, ahí en Televisa, en este canal, a tercer grado, se reúnen todos los analistas y siempre pues a defender la corrupción, lo indefendible y atacarnos, pero como no pueden, como tenemos un escudo protector, un ángel de la guarda, que es el pueblo, pues cada vez se desesperan más, inventan más y cometen errores garrafales, se acuerdan cuando hablando del Tren Maya, sacó en ocho columnas el Reforma, que los rieles estaban oxidados, los rieles del tren, y así cuando una legisladora dijo que el tren le iba a cambiar el color en la sol turquesa al Caribe, pero esto también está interesante en la idea de que además es legítimo de defender a García Luna, porque todos ahora los están defendiendo a García Luna, miren lo que dice Riva Palacio, que fue director ¿cómo se llama el único organismo público yo creo que privado que está en huelga desde hace cuatro años? Notimex, él fue director de Notimex, muy cercano a Salinas, es del grupo de Salinas, como Iriar, como todos que vienen de tiempo atrás y que desde entonces tenemos diferencias, ya, es de décadas pero miren lo que dice te lo vamos a dejar de tarea a la gente dice que le dieron un soborno a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de cien dólares bueno, un millón de dólares son diez mil fajos de cien de cien dólares cada uno pero dice que se los llevó en una maleta que es una maleta que se lleva a un gimnasio no cabe no nada más no cabe pesa una tonelada entonces esto no lo que dice es que no cabe 10 mil fajos de cien dólares cada uno en una maleta de gimnasio simplemente no cabe entonces ¿a dónde por qué por qué digo esto la fiscalía tiene que presentar y supongo que tendrá testigos que puedan probar sus dichos si quiere sacar no regresalo porque nada más para que vea la gente quiénes están ahí este los analistas pues el único que se salva ahí bueno según yo es Sarmiento a Garcelona por un millón y medio de dólares en billetes de cien dólares bueno un millón de dólares son diez mil fajos de cien de cien dólares cada uno pero dice que se los llevó en una maleta en una maleta que es una maleta le dice de chorizo que es como la maleta que se lleva a un gimnasio no cabe bueno no nada más no cabe pesa una tonelada no cabe dijo entonces esto como se llama Sarmiento es que ahí está Sarmiento lo que sí sé es que no cabe pero no cabe muy bien 10 mil fajos de cien dólares cada uno ya está ahí a ver una tarea porque yo estaba preguntando a ver especialistas un billete de cien dólares ¿eh? pesa un gramo ajá y son 10 mil billetes 10 mil billetes de cien dólares ¿cuánto pesa? 10 kilos ¿ah? 10 kilos 10 kilos ah no, no, no pero que la gente ya se quede son un millón de dólares se habla de un millón y medio pero él menciona un millón de dólares y dice que son billetes de cien dólares entonces un millón de dólares ¿cuántos billetes de cien son? 10 mil billetes de cien es un millón de dólares aquí Jesús dice que cada billete pesa un gramo los 10 mil billetes son 10 kilos y el Señor dice que los 10 mil billetes pesan mil kilos una tonelada se equivocó un poquito no mucho este pero es la desesperación y el otro sabio ¿no? sabiondo de ese Sarmiento dice no cabe no cabe no cabe no cabe